En mi intento de querer ser políglota, terminé todo contacto con el exterior y me enfoqué en estudiar 21 horas al día. Tres horas estudiando caligrafía china. Tres horas repasando todos los insultos en hindi. Tres horas ejercitando las manos para hablar como un italiano nativo. Tres horas de input en japonés. Tres horas practicando cómo pronunciar la rj en checo. Tres horas leyendo poesía francesa. Tres horas escribiendo una palabra en Kellen. Y todo eso para terminar teniendo una aneurisma. ¿Será que para poder ser políglota es necesario renunciar a tu vida social y pasarse todo el día estudiando? Pues no. Yo jamás he estudiado 21 horas al día. Sin embargo, ser políglota sí tiene algunas desventajas y habrá que sacrificar algunas cosas. Así que, ¿realmente vale la pena ser políglota? Estas son algunas ventajas y desventajas que he encontrado al ser políglota guión lingüista. Así que veamos si realmente vale la pena todo el esfuerzo. Desventaja, trabarte y equivocarte al hablar. El otro día estaba practicando mi chino y he volvido a repetir el mismo error. Espera, ¿acaso he dicho volvido en lugar de vuelto? ¿Cómo que un lingüista dijo volvido? No puedo ser un lingüista serio, soy una deshonra para mi carrera. Tranquilos, es normal. A mucha gente que estudia muchos idiomas le pasa que comienzan a equivocarse en su lengua materna. Y es que normalmente los idiomas siguen patrones. Por ejemplo, comer, comido. Beber, bebido. Entonces volver debería ser volvido, pero no, porque los idiomas son irregulares. Pero al tener tantos idiomas en la cabeza estamos como que en modo repetir patrones y comenzamos a cometer este tipo de errores. Tengo amigos lingüistas, políglotas que se les ha escapado decir un rompido, un haiga, pero simplemente por la mezcla de tantos idiomas. Así que si hablas muchos idiomas probablemente ya te pasó y si no, te va a pasar. Otra cosa que sucede es que por ejemplo en inglés, en francés, en portugués, especialmente el portugués de Portugal, hablan muy rápido y acortan las palabras. Pero en español esto no se hace normalmente. Puedo decir no más en vez de nada más, pal en lugar de para él, pero es como que español informal y es como que mal visto en algunos lugares. Entonces estoy acostumbrado a hablar como en inglés, en francés o en portugués, que acorto las palabras, pero en español. No puedo hacer esto y me trago porque quiero hablar español como lo haría en inglés o francés, pero no puedo. Y por lo tanto termino balbuceando. ¿Oye, quieres ir al rato a comer una napsa? ¿Qué? Que si quieres ir al rato a comer una napsa. Ventaja. Tener tema de conversación con extranjeras. Es una ventaja. Digo, a veces estás en un bar o en un antro y no sabes qué decirle a alguna chica o a un chico que le quieras hablar. Me ha pasado. Pero con una extranjera o un extranjero puedes como que utilizar el hecho de hablar varios idiomas para tener un tema de conversación. Pero bueno, igual depende de la nacionalidad. Puede que alguien de China te diga... Pero alguien de Alemania puede que te diga... De cualquier manera, ya tienes un tema de conversación. Desventaja. Olvidar palabras. Mi ortografía se ha vuelto horrible. El portugués, italiano y gallego tienen la principal culpa de que mi español se haya deteriorado. Pero incluso en inglés o francés a veces ya no sé cómo escribir las palabras. Además que comienzo a olvidar el vocabulario también. Pero no es como esos ridículos que se van dos días al gabacho y regresan sin saber hablar español. No me refiero a eso. Pero por ejemplo, por lo general, no hablo de comida ni idiomas extranjeros. Por lo tanto, si me preguntan cómo se dice cilantro, requesón en una lengua extranjera, ya no me acuerdo. A pesar de haber estudiado ese vocabulario, ya no me acuerdo por qué no lo ocupo. Puedo agarrar mis libretas viejas de vocabulario y encontrar muchas palabras que ya no recuerdo qué significan. Incluso también pasa con los alfabetos. Por ejemplo, el hindi. Como no lo he repasado tanto últimamente, a veces hay letras que ya ni siquiera recuerdo cómo leer o pronunciar. Y bueno, también sucede que llegamos a olvidar palabras en español. Me ha pasado que puedo recordar cómo decir tal palabra en indonesio, pero no recuerdo cómo decirlo en español. Ventaja. Hacer beatbox. Sí, no es broma. El beatbox es básicamente pronunciar consonantes sin vocales o lo que en lingüística llamamos consonantes no pulmonares eyectivas. Un ritmo básico de beatbox es pronunciar una p-eyectiva, t-s-eyectiva, p-f-eyectiva y t-s-eyectiva. Tendríamos algo así. También la t y k-eyectiva se ocupan mucho en el beatbox. Entonces, si eres lingüista, si conoces el afi, ya puedes hacer beatbox. Y si eres políglota, pues dependería de qué idiomas sabes. Por ejemplo, las lenguas de América como el maya, el aymara, el quechua o las lenguas del caucaso ocupan muchas consonantes eyectivas. Pero bueno, como les dije, es básicamente pronunciar una consonante sin vocal. Por ejemplo, en alemán tenemos tfert, nada más quítenle la erd, pf, 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 pf. O en esperanto, knabo, nabo, nada más quítenle el nabo y ya queda k-k-k-k. Díganme si ya sabían que como lingüistas podemos hacer beatbox. Desventaja, que te pidan traducir todo el tiempo. El otro día estaba en mi casa tranquilo y de repente me hablan mis primos que si les podía traducir de favor un documento legal en inglés de 10 páginas cortito para mañana y gratis porque somos familia. Y es que hay mucha gente que piensa que ser lingüista o traductor es algo súper fácil, que cualquiera lo pueda hacer y que además lo puedes hacer rapidísimo y gratis. La mayoría de la gente no sabe lo complicado que puede ser. Y claro, luego hay gente que te pone una canción en quién sabe qué idioma y quiere que se lo traduzcas de inmediato. Oye, mire, encontré esta canción pero está en una lengua indígena y no le entiendo nada. ¿Tú le entiendes algo? En las calles de la Cheva con un noleva solo verán. ¿Está en español? Ventaja, ver películas en cualquier idioma. Sucede que la película que quieres ver no está en Netflix, no está en Amazon, pero la encuentras en internet gratis pero en otro idioma. Pues no pasa nada si no está en español pues tengo otros idiomas para verla. Por ejemplo, la película Una casa de locos no la encuentro en Netflix, no la encuentro en Amazon, pero está en YouTube en francés con subtítulos en portugués. Así que, perfecto. Desventaja, necesitas practicar todo el tiempo. Otra vez el estereotipo de que los políglotas no tenemos vida. Claro que tenemos vida, pero también tenemos prioridades. ¿Saben cuántas horas al día la gente usa Instagram o TikTok? Entra, no hay nadie interesante, salen, se aburren, vuelven a entrar, nadie les habla, ella no te va a mandar mensaje, mejor ponte a hacer algo de provecho. Tampoco es como que tengamos que sacrificar usar las redes sociales o sacrificar salir con los amigos para tener tiempo para estudiar. Simplemente podemos ver una película, leer un libro y eso ya cuenta como repasar. El problema es cuando no hay mucho material que te guste en la lengua que estás aprendiendo, por ejemplo en Indonesia. Ventaja, amigos de todo el mundo. Una de mis mejores amigas es coreana y eso me da mucho gusto. Si no hubiera sido por los idiomas ni siquiera la habría conocido. Así que es una ventaja muy bonita. Desventaja, amigos de todo el mundo. El problema es que después las visas vencen y ya no puedes ver a tus amigos a menos que ahorres mucho o seas rico. Ventaja, mejora la salud. Pues dicen que hay más flexibilidad cognitiva, que el proceso de toma de decisiones es mejor. Con la cantidad de malas decisiones que tomo no me imagino qué sería de mí si no fuera políglota. La verdad yo no creo que ser políglota te haga más inteligente, simplemente aprendes de qué manera funciona tu cerebro. Es decir, no todos aprendemos igual y al ser políglota te das cuenta de qué cosas funcionan a ti. Si funcionan las cosas de tipo kinestésico o lo visual o lo auditivo, simplemente es eso. Desventaja, burnout. Esto sí es algo muy malo. Allá por principios del 2020 empecé a tener más tiempo libre, pues porque estábamos en pandemia y no tenía que trasladarme a la facultad. Fue por ese entonces que me di cuenta que el malayo indonesio es el idioma natural más fácil de aprender, así que pues me propuse, ¿por qué no aprender este idioma en un mes? Pero también soy flojo, jamás he estudiado por muchas horas seguidas y jamás lo haré. Lo que hacía en ese entonces es tratar de recordar mucho vocabulario en muy poco tiempo. Así que estudiaba y repasaba palabras hasta que me dolía la cabeza y cuando pasaba eso me tomaba una pequeña siesta, como de 20 minutos máximo, y al despertar otra vez estudiar, hasta que me doliera la cabeza de nuevo. Y esto es algo muy malo para la salud, aunque el indonesio sea un idioma muy fácil, la dificultad está en que el vocabulario es muy diferente al español. Así que en el proceso de querer ser políglota lo mejor es llevársela tranquilo, no hay prisa. Yo sé que puede ser desmotivante ver a otra persona que ya habla muchos idiomas y que tú sigues estancado en un idioma. Pero no sabemos si la persona comenzó mucho antes que nosotros o si ha tenido más recursos que nosotros. Así que para esto lo mejor es no compararse y evitar el burnout, o sea, estudiar hasta sentirse mal. De verdad que para ser políglota no hace falta estudiar mucho tiempo, simplemente necesitamos un plan. Y bueno, como últimas ventajas de ser políglota es que te das cuenta que todos los idiomas funcionan igual y por lo tanto puedes aprender cada vez más rápido un idioma, también puedes viajar a donde sea y no tener problemas para comunicarte, obtienes sabiduría y tienes una mentalidad más abierta. Así que claro que valió la pena el esfuerzo para llegar a ser políglota, pero fue algo muy tardado. A los 16 años fue cuando comencé a aprender idiomas por mi cuenta, hasta los 19 entré a la facultad de lenguas y fue hasta los 23 cuando me di cuenta que todos los idiomas funcionan básicamente igual. Así que fue algo muy tardado. Así que bueno, si les gustó el video pueden dejar su like y suscribirse al canal. También pueden ver estos videos en donde explico cómo es que todos los idiomas funcionan igual, este otro en donde explico cómo aprender un idioma fácil y rápidamente y este otro en donde explico cómo aprender idiomas cambia tu percepción de la realidad. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.